La zona turística de Mazatlán, vea cómo se encuentra en la zona del malecón y la playa, pues un poco más tranquilo de lo habitual, de lo normal, podemos apreciar estas imágenes, aunque las actividades regresaron hoy a la normalidad, algunos habitantes y turistas siguen evitando estar en lugares públicos luego de la balacera del domingo, no es para menos el miedo. Por cierto, este mediodía se supo que hombres armados le robaron una camioneta a la subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Figueroa, y a la comisionada estatal de búsqueda de personas desaparecidas, a Karina Márquez. Esto ocurrió en la carretera Culiacán-Mazatlán, muy cerca del poblado de Costa Rica. ¿Cómo van a estar en paz los habitantes y los visitantes también en toda esta zona de Sinaloa?